hola a todos hoy les traemos un proyecto nuevo que siempre hemos hecho con mis chicos esta vez este les voy a enseñar qué hacemos lo primero que hacemos es que compramos pastillas miren de colores que vienen en la tienda de todo lado en la tienda que ustedes tengan cerca son pastillas de colores estas color azul de estos colores clic estos color anaranjado y amarillas y verdes y lo que hacemos es que a esto le agregamos un poco de agua este tibia para que sea más fácil que se disuelva más o menos ahí porque van allí donde van a meter así vamos a llenar todos los gastos hasta obtener los colores deseados estamos con mi chico que les va a enseñar que lo que tienen que hacer él está moviendo para este mezclar las fichas son los pastillas de colores miren está disolviendo bien este la pastilla está para que quede bien mezclado el color miren pueden usar los palillos chinos si no tienen cucharas plásticas yo escuchara porque tenemos plásticas pero pueden usar también los palillos y miren ahora lo que va a hacer él se va a meter en cada en cada contener en cada trastecito si va a meter una cáscara de huevo y lo va a dejar allí un minero y miren va a poner uno en cada contener y esto con esto ellos celebran el easter y vieran qué divertido es porque estos ahorita les enseño que seguimos haciendo cada paso y ellos juegan con estos y se divierten tanto hasta los adultos nos divertimos ahorita les cuento una anécdota de estos de estas cáscaras de huevo miren ya en este punto ya están casi y él los va a sacar miren lo que él está haciendo que están moviendo toda la cáscara de huevo adentro de la pintura y ahorita lo va a sacar de bota toda el agua y los pone en este otro lado para que se seque aquí están poniendo más colocando más adentro porque ya sacaron estos miren acá lo que hago este es papel china el papel que usas cuando envuelves algún regalo en bolsas que uno pone papel ok eso es lo que hago hago tiras de varios colores y trato de una vez de hacerlas todas montar una sobre de otra montar una sobre de otra de varios colores con la misma ruedita que yo ya corté al principio agarré la medida lo que hago es que agarro una cáscara de huevo y mido una cáscara de huevo y mido corto el cuadrito y ya luego solo le doy la forma así redonda pero eso es lo que hago ok con una cáscara de huevo limpia corto y mido trato de una vez de cortar porque esto es delgado y es fácil ok ya después me guío con la primera que corté ya no necesito el huevo sino con la misma gesta la sigo la sigo la sigo hasta que termino cortar todas las tapaderas para que nos quede así esta manera y esta es el confeti no tienen lo que les sobra de esto que esto si lo pueden como yo que lo tengo acá miren lo pueden seguir ustedes picando pequeño para que sirva de más confeti ahorita les enseño como miren que bellos colores ya acabo y ya los chicos empezaron a taparlos miren estos así es como hago las tapaderas con papeles de china papel de envolver regalo bueno y ahora si les voy a enseñar el resultado final para que vean y se puedan disfrutar el día de easter con sus chicos con su familia también yo los he hecho para cumpleaños y también miren que bien ser la cosa pero en si esta vez es para el día de easter el día del conejo o como usted le diga día de pascua es esta tradición miren y así es como van miren todos los que ha pintado los que han pintado los chicos miren que bonitos y acá seguidos pues pintando más todavía nos faltan tengo mucho todos los que faltan por pintar todavía hay aún más pero así es como están quedando miren que hermosos están en este punto miren tenemos estos que los ponemos primero así boca abajo a escurrir luego los ponemos así boca arriba para que se seque lo de adentro para que el confeti no se le pegue ok les vamos a enseñar como los tapamos miren miren eso lo que él está haciendo ahorita con el confeti está llenando cada cáscara de huevo o cascarón y ya que lo llenó le va a poner este poquito de huevo miren a toda la orilla goma blanca usen goma escolar si tienen esa y si no tienen este los como son como este también pueden usar él le pone como que miren en toda la orilla y ahora va a usar estos papelitos que son los que yo corto para taparlo ok le tapa todo bien 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 que no quedes nada abierto miren como quedó miren como quedó miren y estos son los que se van a poner en la cabeza se los van a destripar en la cabeza luego les vamos a compartir como los puedan y así sucesivamente lo hacemos con todos hasta cubrir todo pero tienen que esperar que se sequen en su totalidad para el confeti que no quede pegado y en la cáscara el chiste es que se llenen toda la cabeza de esto es como hacemos nosotros el Easter Day celebramos el Easter y acá tengo estas canastas porque los pongo en estas canastas ya que están todos listos uno para cada chico o para los adultos y si no los pongo en su misma contención y ya fuimos a este parque de California que se llama Noctelpan las personas nos rodearon y se divirtieron tanto como nosotros cascaraneándonos llegaron los sitios del parque y los dueños o sea del parque me imagino yo o los que están al cargo los managers ellos muertos de la risa de vernos cual va siendo mi sorpresa el siguiente año los cascarones como yo les digo ya estaban siendo a la venta nos agarraron la idea la patetizaron porque hay un dueño de esto supuestamente entre comillas hay un dueño esta es una tradición que yo la he hecho por años de mi familia desde mis chicos chicos desde mis sobrinos chicos es una tradición esta la tenía mi abuela porque en Guatemala si se juega esto pero la que la tenía era mi abuela mi abuela pasaba todo el año juntando cascarones las cascaras de huevo y cuando llegaba el día de carnaval allá se celebra ese carnaval acá yo lo hice mister porque se trata del huevo se trata del huevo mi abuela lo hacía el día de carnaval allá en Guatemala los que están de Guatemala saben que estoy diciendo la verdad y mi abuela pasaba todo el año juntando las cascaras para ellas hacernos esto ella hacía su propia pica pica le dicen allá confeti mire total que mire me robaron la idea porque aquí eso no se miraba les soy honesta eso no se miraba para nada ahora tu vas y vas a los callejones y vas los tienen a montones los dentes me robaron la idea me robaron la idea y sé que fue a mi porque nunca había visto jugar esto no es que sea exclusiva es que nadie lo hacía ni nadie lo practicaba ahora esto ha sido una se volvió como una tradición en Estados Unidos me vacilé sé que sí sé que sí nunca pensé que esto se fuera a hacer tan famoso y les estoy contando la mera realidad no les estoy contando ni mentira ni exageraciones ni nada la verdad y es una tradición que viene por mi desde desde niña así que yo quise impartírselas a mis hermanas a mi porque no hay hermanas que tengo que no no lograron ver a mi abuela hacer esto o no tuvieron el gusto el privilegio de que mi abuela les hiciera esto mis hermanas mayores y yo sí así que lo disfrutamos mucho yo quise compartírselos aquí en Estados Unidos mis sobrinos son todos son americanos mis hijos puros americanos aquí no hay este y ellos tienen bien marcada esta tradición porque toda la vida se les ve y esto será en honor a mi abuelita Gabina Bobadilla la cual nunca voy a olvidar me olvidaré así esté viejita mi abuela siempre va a estar presente en mi vida fue el gran amor de mi vida fue mi madre ella fue mi madre así que en honor a ella siempre lo seguiré haciendo con los chicos con los que vengan con los nietos con los nietos si estoy viva hasta con los que estarán nietos es una tradición que jamás quiero que se termine y sé que algunos de todos los que nacieron aquí aunque son nacidos aquí sus tradiciones son muy diferentes algunos la van a seguir lo haría también las cosas a las ruinas como